Bueno, en tercer periodo hemos empezado con un ritmo bajo. En parte hemos tenido dos o tres ataques bien jugados que no hemos metido. Bueno, no pasa nada, la reacción tenía que haber sido otra, atrás, sin defensa. Y no meter y no hacer eso ha derivado en un parcial importante donde hemos anotado muy pocos puntos en los primeros cinco minutos. De manera más global, no hemos jugado todo lo duro que teníamos que jugar en la zona para poder defender un equilibrio importante que Beboa Vázquez tiene en el poste bajo con Bumbro y con Germán Gabriel. El equipo no ha actuado fuerte allí, eso ha permitido que ellos dominaran el equilibrio básico del juego, que es el poste, con lo cual han generado un ritmo de juego. Y si no hay una actuación más fuerte y más agresiva, pues acabas con el tercer periodo que hemos acabado, que ha marcado el ritmo ya del encuentro. ¿Alguna pregunta? ¿Es difícil en esta situación en que está el equipo pedir ese esfuerzo? ¿Pedir? Sí, es fácil, es difícil, es difícil, pero bueno, o sea, es lo que hay, nosotros no vamos a acabar, no vamos ahora a empezar a hablar de dificultades, cuando las hemos tirado todo el año las hemos afrontado. O sea, ahí no vamos a entrar, porque cuanto más difícil lo hablemos, más difícil será. Seguimos peleando, hoy habrá que pelear más, habrá que pelear más el próximo día, y no tenemos otro discurso, ni hemos tenido que no tendremos.